vamos a ir a dejarle el almuerzo a mi papá y me voy a llevar a mi niña a dar un paseíto aquí en su cangurera la llevo en la moto y con mucho cuidado pero para que se distraiga porque está un poquito un poquito aburridita entonces vamos a distraernos un ratito muy contenta la moto muy bien y de a gusto aquí aquí vamos ya llegando a acá su abuelito a traerle la comida muy bien y muy a gusto muy contenta de aquí hay unas vacas a ver dana no te ves mija ay como le huele a la greña hay unas vacas por ahí no se alcanza a ver por el hielo vengo aquí con cuidado pero aquí viene la mona bien a gusto y algo nuevo algo nuevo para ella a ver dana dana viene a traerle el almuerzo a su abuelito y no la quise dejar en casa para que se venga a distraer un rato acá por el rancho con la moto ay dana adiós quiero que mi hija se desde chiquita se familiarice con el rancho con el ganado con las vacas con todo lo que tiene que ver con el campo con el campo aquí andamos para que se broncee un poquito la traje a dar la vueltecita en la moto y aquí le trajo la comida a su abuelito tenemos de comer a mi papá y estamos como a 10 minutos 10 minutos está mi papá del rancho nosotros más bien vivimos a 10 minutos del rancho y bueno vinimos para acá aquí anda mi niña mi niña venimos aquí entonces aquí mostrándole las vacas y dándole un pequeño paseíto por aquí para que agarre para que agarre energía del sol sí aquí están las vacas bueno aquí está la próxima vaquera esta es Danita va a ser la la vaquerita aquí andamos entre las vacas para que de una vez ya vaya familiarizándose con con las vacas al ratito va a ser queso y y bueno vamos a ser rancheros como los menonitas sí aquí estamos desde el rancho vámonos pues en la moto en la scooter vámonos para Zacapuato ya ya estuvo bien la distraída por acá a la intemperie aquí muy 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 tranquilos por acá esta parte ya llegamos del paseíto con mi mona ya fuimos a dejarle el almuerzo a a su abuelito ya estamos aquí en casita todo bien no hubo percances por ahí vamos con mucho cuidado ya se ya se desaburrió un ratito mi niña ya estamos aquí en casita en casita mi gente saludos cuídense pónquense bien suscríbase en casita sí